Navidad La esperanza de volvernos a encontrar Esperando al Mesías que dirá Navidad Solo siempre encontrarás Amistad, amor, felicidad Solo buscar y lo tendrás Navidad, amor, lindo Navidad La esperanza de volvernos a encontrar Esperando al Mesías que nos dirá Navidad Solo siempre encontrarás Amistad, amor, felicidad Solo buscar y lo tendrás Oh, luna, Navidad Las estrellas de Belén Cuidarán, te guiarán, te guiarán Sobrecerá, felicidad La esperanza de volvernos a encontrar Yeah, yo te guiará, mi alma ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!